Hola amigos, miren, ahora les voy a hacer una receta de chiles rellenos, ok, y así vamos a empezar con los chiles, son chiles poblanos, miren, entonces estos los voy a dorar, miren, ok, estos se van a dorar aquí, primerito, primerito se van a dorar, ok. Tengo 13 chiles porque los demás ya casi están también, entonces vamos a empezar y este, pues yo ya, este, le digo tengo 13 chiles y este es el, 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 después de que se doran, que ya están bien doraditos, ahorita les voy a decir como se miran, este, se ponen en una bolsita de plástico todos doraditos y luego se van a pelar, ok, les voy a enseñar como, como yo les voy a pelar, miren. Este lo, lo voy a pelar, miren, ya después que lo mete a la bolsita, es fácil, fácil de pelar, yo todo esto lo hago en, en dos pasos, para que no sea muy difícil, pero ahorita, va a mirar, queda peladito. Tiene su tiempo, pero esta receta yo sí se la voy a dedicar a todas las mamás, a todas las mamás del mundo, porque pues ya, ya casi es el día. Entonces, ahí está, ya está pelado, ok, está pelado. Entonces yo, yo ya partí el, el, el quesito. Entonces para meterle el queso a esto, yo no le saco las semillas de adentro, porque si uno trata de sacárselas, se desbaratan. Entonces yo le hago un, una rompidita así, pero que no llegue hasta atrás, porque se rompe todo. Y yo por aquí, por aquí le voy a poner el quesito. También le puedo quitar la semilla, nomás se le va a romper más su chile. Entonces aquí le vamos a poner el, el queso, todo lo que más pueda. Nomás con, con, con calma para que, para que no se le derrubí el temer. Y entre más quesito, pues va a estar mejor. Les dije que estos son chiles poblanos. Hay otra clase de chiles que puede ser, pero esto es poblano. Siempre le cabe muchísimo. Mire, ok. El, ya se queda. Entonces este yo lo hago de un día antes, y los, los cruzo poquito así. Porque mañana, para el siguiente día, amanecen de aquí pegaditos. Entonces ya, ya los acomodo todos así, miren. Los voy acomodando, y mañana amanecen cerraditos de aquí. Ya no tienen el caldito que les sale de primero, miren. Y yo hice, cortales. Ya los tengo preparados, los de ayer, miren, como quedaron. Como les digo, yo los hago un día antes, para no tener tanto trabajo. No traes de chiles, pero este ya. Mire. Así quedan. Y ahorita voy a hacer los demás, que me faltan tres más. Entonces este, ya lo vamos a poner aquí. Pero este, pues ya no está cerradito, porque desde ayer es que los puse, aquellos se cierren solitos. Pero este es el otro, miren. Entonces estos se siguen dorando, miren. Que estén bien doraditos. No le pongan muy alto, medio bajito, para que estén. Como esa parte ya está, miren. Entonces yo trato de ahora de voltearle, para que se dore poquito aquí. Y despacito los va dorando de, bajito. Entonces le voy a decir ahora lo que, lo que yo le pongo. A los chiles le puse de este queso. Mozzarella. Este es el que yo usé, ok. Y luego, son ocho chiles, o ocho huevitos. Ok. Ocho huevitos. Le voy a poner consomé de pollo. A la harina. Pimienta. Ok. Entonces ya lo que voy a hacer, miren. Voy a poner la harina aquí, miren. Es esta clase, miren, de harina. Para tortilla de harina. Entonces, como yo casi no hago con medida las cosas, lo que voy a hacer es poner la harina aquí, miren. Con esa voy a tener. Ok. Esta harina es la que voy a empezar, miren. Entonces a la harina. A esa harina. Le pongo yo consomé para que dé más sabor al capeo del chile, miren. A este yo le pongo consomé aquí arriba. Para que tengan saborcito como a sal y todo. Y luego le voy a poner también poquita de pimienta. Para cuando esté pasando los chilitos, pues van a tener bastante sabor. Luego los huevitos, lo que voy a hacer, pues yo este es mi modo, ¿no? Los quebro un poquito de arriba. Y yo les corto a esto de aquí, miren. Les corto eso y ya están listos para salir. Lo que quiero primero de aquí es la clara. Bueno, con la izquierda no puedo. Ok. La clara. Entonces de todos, de todos va la clarita. Como le digo, esta receta es especial para las mamás. Del mundo. Incluyendo la mía, mi madre. No la podré ver mañana porque todavía no podemos juntarnos. Pero a mi madre le dedico esta receta también. Aquella fue la que me la dio en realidad. Estas son recetas de ella. Mi madre ahorita tiene 93 años. Y todavía cocina y es muy buena para cocinar ella. Pues bueno, ahorita lo voy a hacer todo. Ahora esto que está aquí lo vamos a batir. Con un tenedor o con su máquina. Yo tengo máquina, pero es que ahorita hace mucho ruido la máquina y pues ya. Pero este yo lo tengo que batir. Pues con la máquina más que nada. Así lo tiene que batir. Pero hasta que él esté así bien grandote. Usted le pone la yema. Y luego ya va ahí adentro. Y ya todo ya. Luego ahorita vamos a empezar para empezar a hacer los chiles rellenos. ¿Ok? Pero eso es así en pieza. Pero yo pues ahorita ya sigo con lo demás. Mire, así es que quedan ya los chiles rellenos. Pero este lo necesita meter en una bolsa de plástico para poderlo pelar bien. Y aquí ve el otro. Estos chiles en veces salen bravos y en veces no. Pero también yo voy a hacer una salsita. Pero esa pues ya es. Y un arroz para acompañar los chilitos. Entonces nos vemos al ratito. Bueno, pues ahora vamos al segundo paso de los chiles rellenos. Pero antes de empezar a hacerlos. Ah, le quiero dar las gracias a Alex, mi hija. Gracias, mi hija. De este, Adrián, por mis flores. A mis dos hijos los quiero. Y a todas las madres también. Bueno, de este, Alex, que me regaló el mandito. Desde ahora voy a seguir con los chiles. Los chiles rellenos. Ok, este es un proceso. Es bien, bien, pues facilito. Bien, bien rico, mire. Ahí va. Ok. Ahí está. A mí siempre me gusta ponerle aquí. Aquí atrás, de este aceite calentito. Este, mire, en la harina, primero le pone el chile así, mire. En la harina, ok. Y luego le sacude un poquito así. Y por eso es importante agarrarlos con el palito que esté largo. Y que los chiles sean derechitos cuando los compran. Para que le den menos trabajo. Y el otro. Nada más, sí, pues hay que tener mucho cuidado con todo lo que es la grasa. Pero ahí va. Ahorita va a ver qué bonito se van a ir haciendo. Ya ve que no brincan mucho porque no tienen mucho, mucho carlito. Porque fueron desde ayer. Este para aquí fue el de hoy. También le puse salecita al huevo y pimienta para que tenga sabor. Para que no salgan muy. Este, ya está. Pero aquí van a caber. Este le faltó el palito. Este es de aquí. Así van quedando. Y ve que no brincan mucho porque desde ayer ellos tuvieron su quesito. Y de aceite le puse la mitad que hace del sartén porque es que se le pone mucho aceite. Ya para la semana que viene voy a empezar con una fridora que me regaló mi hija también para freír las cosas. Aunque no creo que los chiles se puedan, pero va a freír otras cosas. Miren qué rico se miren. Ahí va. Ahí va. Va a caber otro ahí. Y sí, pues gracias a todos los que me apoyan y miran mi canal ahí. Y les voy a seguir poniendo muchas recetas. Muchas recetas. Ahí va. Yo uso siempre cucharita. Pero esto se tiene que manejar con mucho cuidado porque si el aceite es muy peligroso. Yo tengo mucha práctica. La semana pasada hice para mi hermana que me pidió chiles. Mi hermana Mari. Pero ella sí me pidió que le quitara yo las semillas. Entonces, pues... Pero estos, estos van a salir muy ricos. Pues son chiles rellenos de queso. Y tengo también mi arroz listo. Bueno, casi lista para todo. Y a ver cómo se le antojan. Se le hacen buenos. Ahí va. Ahí va. Ya casi acabamos con... Los vamos a dejar para que agarren más colorcito ahí. Puede quedarse ahí en ese. Pero acá seguimos, ya ven. Miren. Y lo que les digo que como yo lo preparo un día antes, ellos no... Ellos quedan pegaditos, siren. Como que ellos se pegan. Y ya no... Ya no echan tanto... Tanta agua. Pero... Ya no me cabía otro otro. Lo voy a poner. Lo que le da mucho sabor a este chile es el... El consomé de pollo que va aquí en la harina. La harina no se acaba en todo. Ahí va a quedar. Pero la puede guardar si quiere. El huevo a veces tampoco no se acaba. Pero también lo puede guardar. Lo puede hacer en un sartén. Miren. Hoy parece que no va a haber dieta. Tanta chulada de chiles, miren. Y receta de mi madre. Ella todavía viene para acá y... Y este, me hace varios chiles. Entonces, es muy bueno usar esta cazuela para ayudarlos a levantar papel. Porque si se le cae esto, pueden caerse y luego le chispea su cara. Entonces, hay que ayudarle un poquito. Así, miren. Yo le ayudo un poco al chile así. Agarro el chile de aquí y lo ayudo a levantar de aquí. Así no hay peligro que se le va a caer. Entonces, lo exprime. Lo que más pueda. Miren. Ahí quedó, miren. Miren qué hermoso. Pero a él le debe de salir mucho más aceite. Pero por eso, miren. Por eso pusimos toallitas de papel ahí, miren. Porque ahí se le va a cambiar como dos veces eso. Por eso cuando usted compre en la tienda chiles. Para hacer chiles rellenos. Fíjese bien que tengan la colita esta. Pero todo el mundo confié y ayúdenle con la cuchara. Para que no se le vaya a caer y le queme la cara. Miren. Este está más caliente porque se le pegaba a hierba por la colita. Bueno. Miren esta parrita. Y este pues no tiene colita. Cuando no tienen colita, pues tiene que tener mucho cuidado. Porque sí se puede quemar. Entonces. Los chiles es. Mucha paciencia. Mucho cuidado para que no se vaya usted a quemar. Entonces hay que usar la cucharita para que no se le caiga. Este no tiene col aire. Entonces se tiene que usar la cuchara. Adrián, luego te mando receta, mi hijo, de comidas que no tengan carne. Ok. Porque de todos modos ya casi no tengo mucha. Entonces me voy a dedicar a hacer recetas más vegetarianas yo creo. Bueno. Y vamos a seguir con. Miren. Miren. Le hace así. No se le sale nada, miren. No pasa nada. ¿Ya está? Bueno. Pues aquí tengo uno adentro. Ahí va a tomar. Hay otras clases de chiles también que puede hacerlos así. El Nuevo México, el flaquito, el chilito también lo puede hacer. Y también los puede rellenar de carne. Pero pues a ver cómo andamos con la carne. Porque la semana que viene yo les voy a poner recetas ya de más de verduras, calditos, de que no sea carne. A menos que tenga yo carne, entonces pues ya hoy fui como que casi no hay. Pues no hay de la que yo quiero, pero siempre en Estados Unidos hay de todo aquí. No se acaba nada. Pues le voy a mandar unos saludos, aparte que dije ya a todas las madres, a María de Nogales, Sonora, México. Y a Ana Berta Palomares. Y que felicidades las madres a las dos. Y a todos los en Nogales hay mucha mamá, a todas. A ver si, de San Luis de Colorado, que es mamá también. De más de nueve. A ver si, de más de nueve. Miren, ahí van. Dejarlos un ratito. Ahí van. Pero que vamos bien rápido, miren. Ya nos vamos, quedan tres. Oh, pero me quedan otros para hacer que apenas ahora los empecé a hacer. Me quedan tres. Me lo voy a hacer todos. Ahí donde miren, el aceite está muy caliente. Entonces los chilitos no se pueden aventar. Porque si se avienta, le va a regresar a su cara. Entonces tiene que ir así, despacito. Nomás se requiere puro cuidadito. Y tengo mucho, mucho licuados y cosas que les quiero enseñar también. También para la próxima semana me voy a dedicar a mandarles todas esas recetas de... De bebidas. Muy saludables, desde sábila, piña. Tengo mucha, mucha receta. Entonces eso quiero hacer. Como le digo que me gusta echarle a mí este de aquí, miren. Aquí atrasito. Y lo hago por aquí. Le pongo esto para que no se espongen para los lados, así muy feos. Y el aceite está muy bien ahorita. Pues el aceite si no quiere, miren, queda muy, muy bueno. Lo puede guardar. Y puede hacer otros chiles. Es lo que hago yo. Yo lo vuelvo a guardar cuando me queda mucho. Y la harina también se guarda. Como le digo que... A la volteada no uso la cuchara, pero cuando lo voy a sacar sí. A mi camarógrafo le gustan mucho los chiles rellenos. Pero aparte les quería enseñar que yo ya tengo un arroz que hice. Luego le doy la receta del arroz, pero esto lo tenemos que hacer hasta para los chiles. Miren. Miren. Estos son para los chiles ahorita. Miren, ahora lo que le voy a hacer, voy a poner más toallitas, que ya no tengo blancas ahora. Pero por ahorita digo. Pero le voy a poner más toallitas aquí, porque quiero que los chiles que vienen enseguida agarren todo lo que es la grasa. Miren, ya todo el mundo ya miró todo como quedaron ahí. Yo uso mucha toallita. ¿Por qué? Para que estén los chiles. Miren, como le digo que yo le ayudo con la cuchara para el peligro, que se le puede romper de aquí y va a caer y el aceite explota para arriba. Miren. Entonces con la cucharita se ayuda, se hace así. Miren. Menos peligro. Miren. ¿Ya miró? A este se me le cayó y está ahí. Entonces en el camino, digo, cuando está haciendo eso, cuando lo va a voltear o algo, se le puede sacar y ese le va a, le puede quemar el aceite. Bueno, es primera vez que me pasa que se le cayó uno, pero yo ya lo traía en la cucharita. ¿Ya ves? Por eso eso pasa. En veces. Esta es primera vez para mí. Miren. Entonces lo detengo más con la cuchara que con la mano, para que no, no, no esté tan pesado. Entonces si va a estar calientita la colita, pues está acá abajo. Voy a dejar que se enfie un poquito, pero ahí voy, porque me faltan más. Y miren, a mí me va a quedar mucho huevito, entonces no lo voy a echar en ese aceite, pero voy a usar otra, otro sartencito y voy a hacer este huevo, miren. Todo esto que queda no se tira. Pues yo ahorita le voy a poner en un sartencito de este aceite y voy a hacer como tortitas chiquitas, como tortitas así chiquitas. Pero el aceite lo necesita dejar bien, pero bien que se caliente. Más o menos, pues, tanteando que esté bien. Mira, este es el último. Entonces esta harina yo sí la voy a guardar, porque ahí tiene, tiene consomé, tiene pimienta. Entonces, pues, no la voy a tirar. Entonces, pues, se le pone menos, pero pues, ya ahí le puse así. Y luego, mañana que si quiere, con... o hacerlo hoy, lo puede hacer. Yo lo voy a hacer hoy. Con el huevo que sobró, con ese huevo voy a hacer tortitas chiquitas con... con... con salsita de esta, miren, acá que tengo. Este que me sobró, hoy hago las tortitas. Ahí va. Mira, me quedó bastante huevito. Entonces, todo esto, todo esto no se desperdicia. Se tiene que usar. Las tortas estas salen muy buenas, nomás le pone agudita y aquí esté todo. Salen calduditas. No le puede poner el pasote a esas tortitas. Este, el palito siempre estuvo para abajo. La tarea. Le ayudo y ya está. Quedan dos. Entonces, yo cuando levanto el... el chile así, tengo cuidado que esté bien de... que no se me vaya a caer como... este. Y ahorita les voy a enseñar como... como al final queda todo. Mientras está, voy a preparar un plato. Un plato. Ahí. Con su arrocito. Luego les doy la receta del arrocito. Ahora me quería dedicar a los chilitos. Pero eso ahí se pone al gusto el arroz. Y luego, lo que... Esta salsa no fue muy brava, por eso la mira rojita. Son de mis plantas. O sea, cuatro jitomates. Esta no va a salir brava. Porque nomás le puse dos chiles a serranos. Pero ahorita voy a hacer otra de molcajete para aquí, para la casa. Nomás quería enseñarles esta, miren. Esta va con orégano. Entonces, ahí van ya los chilitos, miren. Miren. Miren qué bueno está, miren. Bueno, dos chilitos, ¿verdad? Ahí está, miren. Chiles con quesito. Para todas las madres, miren. Qué chulada, miren. Puedo poner dos, tres, lo que quiera. Deje caliente una tortilla para darle una probada, porque... Esto ya está. Me falta nada más la salsa de molcajete que voy a hacer. Pero esa ya es bravita. Bueno, miren, riquísimo que está. Y esto ahorita también le voy a cambiar los papelitos para que queden bien. Están fáciles y pues aparte bien ricos. Miren, me quedan dos. Fue todo. Pero tengo cuatro en el refrigerador y ahorita los voy a pelar y ponerles el queso, los últimos que hice. Y aquí hasta. Esto, ¿verdad? Como mira. Voy a probar entonces la panita. Ahí va. La tortilla ya está y como todo está pues bien caliente, vamos. Pues a todos mis seguidores, si les gustó, pues pónganmele like. Voy a cantar esta canción con mucho calor.